El responsable de Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas del sector salud ha confirmado que los casos de dengue han alcanzado su mayor índice en Tarapoto, Morales y Banda de Chilcayo. Hasta la fecha, se han reportado más de 1.500 casos únicamente en la provincia de San Martín. Con el fin de prevenir la transmisión del dengue, el sector salud ha implementado diversas estrategias, incluyendo la fumigación. La campaña de fumigación se intensificará la próxima semana con un mayor número de brigadas. La campaña de fumigación se intensificará la próxima semana con un mayor número de brigadas. Bien, con respecto al dengue, lamentablemente todavía seguimos teniendo muchos casos que nos vienen llegando a los establecimientos de salud. Básicamente la mayor cantidad de casos está acá entre Tarapoto, Morales y Banda de Chilcayo. Estamos ya con más de 1.500 casos reportados en estos establecimientos. En lo que va del año, solo en la provincia de San Martín. Lamas reporta más de 300 casos como provincia. El Dorado, felizmente, hay pocos casos, no superan los 100. Picota igual, no hay mucho reporte de casos. Felizmente, el Ministerio de Salud ha solicitado la ampliación del decreto supremo anterior del 002, actualmente con el 009. Nos han asignado un poco más de recursos para seguir con las actividades de prevención. Básicamente para contrato de personal, para las visitas domiciliarias y también una brigada, perdón, o seis brigadas para la fumigación durante un mes. ¿Estas brigadas de fumigación en qué sectores están trabajando? La brigada que estamos contratando recién va a iniciar mañana, a partir del 25, porque a partir del 25 regia el decreto y vamos a peinar la banda Trapoto y Morales. ¿Tiene algún llamado para que la población, la misma ciudadanía, también contribuya, brinda las facilidades a los ciudadanos? Sí, gracias más bien por esta tingencia, ¿no? Ustedes saben que para que haya dengue tiene que haber un vector y ese vector es el Aedes aegypti. Hasta ahora sabemos que este vector se reproduce en aguas limpias o medias limpias dentro de la vivienda o de repente en las cunetas cuando hay agua limpia. Entonces, si no queremos que haya dengue o no queremos enfermarnos con dengue, evitemos tener depósitos donde se pueda reproducir el vector, ¿no? Evitamos al zancudo y como consecuencia también evitamos quién transmita al virus del dengue, ¿no? Y de esa manera creo que vamos a evitar que nos enfermemos por dengue. Bien, al momento, este biólogo, ¿cuántas personas habrán hospitalizado por dengue? ¿Cuántas personas han fallecido en la de la provincia de San Martín? Acá en la provincia de San Martín solo felizmente han fallecido dos personas, ¿no? Hospitalizados es variable. A veces hay cuatro, cinco, a veces hay doce, quince, pero es variable. Como le digo, parece que cuando hay más lluvias, hay más hospitalizados y eso va a depender también mucho de la del estado de cada persona, ¿no? Pues se puede, cada persona se puede agravar o como, u otros pueden pasarlo como una, como una simple gripe, como con síntomas desapercibidos. En dengue no vas a tener mucosidad, ¿no? Simplemente dolor de espalda, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebres elevadas, dolor de ojos, ya sea hacia la parte posterior. Básicamente esos son los síntomas clásicos de dengue y cuando ya se nos complica un poco, podemos tener dolor abdominal, ¿no? Si eso está acompañado de rinorrea o mucosidad, tenga por seguro que ya no es dengue. Es la virosis que usted indica. Hay una virosis asiática que está circulando bastante o puede ser otra, otra árbol virosis también. Por ejemplo, hay muchos que tienen tos, una tos seca. Por ejemplo, ellos, ellos si ya tienen otro problema de enfermedad respiratoria, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso también.